Cuando tu objetivo es derribar al oponente y te mides a través del respeto, del equilibrio, de la estrategia. Cuando la conjunción exacta de todas las partes de tu cuerpo te encamina a la perfección. Mientras te enfrentas en una danza y no te rindes hasta conseguir tu meta. Cuando emprendes lo que los japoneses llaman camino de la suavidad. Ese camino que se traduce al español como el arte marcial vendido. Empieza Rantú Valencia. Directo desde un tatami, Sugoi Uriarte es el siguiente protagonista. A los 14 años prácticamente yo ya decido que quiero ser algo en el judo y a los 16 años veo un entrenamiento de Valencia y me doy cuenta que si quiero llegar a ser algo en el judo pues que me toque venir a Valencia. Más o menos desde los 5 años o así yo estoy en un tatami. O sea que ya llevo tiempo. Aunque de campeón de Europa la verdad que me hizo mucha ilusión. Luego en la Olimpiada de Londres conseguí un diploma pero lo recuerdo con muy mal sabor de boca. Yo considero que esa medalla era mía. Por lo menos me quedo orgulloso de todos los días de mi vida haber dado todo por conseguir esa medalla que era mi gran sueño. Nacido en Vitoria y valenciano de adopción sugo y a bandera el judo español con el apoyo del proyecto FER. O sea que yo considero que a nivel deportivo me he hecho aquí en Valencia y llevo este año en el proyecto FER y espero que sigamos de la mano mucho tiempo. Un programa de la Fundación Trinidad Alfonso que preside Juan Roch y que apoya a los deportistas valencianos. En solo cuatro años ha conseguido clasificar a 30 deportistas para los Juegos Olímpicos. La maratón pues siempre lo había tenido en la cabeza. Ahora después de los Juegos Olímpicos dije pues este es el momento. Y me dijeron de hacer la maratón y para adelante. Un judoka que cambiará el judogi y el ovi por el pantalón corto y las zapatillas de running para el gran maratón. El flacucho este es mi riao. Era muy pequeñito el pequeño. Sí, no era gran cosa la verdad. No pensé mucho en él. Lo vi, era un trastillo, flacucho, con el pelo así... Guapete. Bueno, eras al lado, era majete. Para ello, Sugoi encontró a su compañera ideal al lado, codo con codo, Laura Gómez, su pareja de toda la vida. Llevamos desde que somos unos canijillos haciendo judo y es lo que nos ha unido. El judo y el running encontraron el matrimonio perfecto. La valenciana se medirá a la prueba del 10K. Locura. Bueno, él lo tiene más claro, además, eso va con su personalidad, ¿no? El esfuerzo, el acabar reventado, el saber cuál es tu límite. Yo no hago más que pensar que dónde está la meta. ¿Dónde está la meta? ¿Cuándo paramos y vámonos a almorzar? Cuenta atrás. Lo que pasa es que no es muy rápida. Como no soy muy rápida y tampoco yo muy bien, las distancias largas del running me cuesta más. Una vida guiada por el judo. Con el apoyo de alguien que comparte tu vida y te entiende. La mía es la roja. ¿Qué más da la roja? Bueno, ¿qué tal el día? ¿Qué tal el entrenamiento? Las piernas un poco tocadas. Es un tío muy especial y de ahí tiene su encanto, ¿no? De esas rarezas que de repente te diga, voy a hacer 42 kilómetros. Tú, muy bien. No lo entiendo, pero vale. Él no es corredor, ¿no? Él es judoka, pero creo que la prueba va con su carácter. De esfuerzo y de conseguir lo que quiere sí o sí. Si ha dicho que lo va a hacer, es que lo tiene que hacer. Hasta el kilómetro de Hieldo pasará mal, pero llegará. Puede ser que andando, pero llegará. No, corriendo sí, pero yo soy de otra manera. Yo lo de correr lo veo de otra forma. Yo voy en plan social. Me he echado un grupo de amigos, me voy a ir con ellos y vamos a ir de charreta. Es otra forma de verlo. Normalmente Laura y yo salimos juntos, pero no volvemos juntos. Yo vuelvo antes. Yo vuelvo antes. Un campeón apodado Iceman, con un futuro pensado. Yo tenía claro que, aparte de deportista, tenías que formarte académicamente. Entonces, con 18 años, cojo las maletas, me vengo aquí y lo primero que me dijo mi madre es que, si suspendía una asignatura, volví a Vitoria. Mi gran objetivo era aprobar la carrera. Hice una ingeniería técnica. Es muy importante el hecho de tener algo, aparte del deporte, porque tú en el deporte estás acostumbrado a ser algo bueno, ¿no? Pero luego, cuando acaba el deporte, pues no vas a ir a buscar un trabajo y decir, oye, que soy campeón de Europa, subcampeón del mundo, y te dirán, ya, ¿y a mí qué? Sí, yo creo que me ha venido muy bien el hecho de hacer una ingeniería para competir en judo. A nivel táctico, a nivel mental, es importante aguantar esos 42 kilómetros. Es, al final, algo que no estoy acostumbrado y siempre me tengo que decir a mí mismo que un poquito más, ¿no? La fecha está cada vez más cerca, pero Sugoi tiene una estrategia ingeniada, seguir entrenando. Soy un deportista élite, estoy muy bien preparado físicamente, pero yo creo que una maratón es muy difícil prepararse. Sé que mis piernas, en algún momento, van a decir que no pueden, pero bueno, al final, psicológicamente, voy a tener que decirle, oye, hay que seguir un poquito más, que hay que acabarla, ¿no? Estamos ya a nada de la prueba, pero bueno, en estas tres semanas intentaré entrenar bien para estar a tope. Yo, la verdad, que estoy motivado, ¿no? Con todos los que hablo, pues dicen que no voy a llegar, que estoy loco, que seguro que en el muro este que dices tú el 35, entonces yo les digo, ojalá llegue el 35, si llego el 35 ya solo quedan siete, por lo tanto ya está hecho, ¿no? Lo que voy a hacer es un poco dividirla en cuatro, intentar hacer los diez kilómetros, cuando haga diez, ya voy a decir, va, solo me quedan tres como esto. Creo que Valencia es una gran ciudad para ser la ciudad del running, no es ideal, es llana, siempre, a pesar de hoy que está un poco nublado, siempre hace buen tiempo, y la verdad que yo creo que hay unas condiciones idóneas en esta ciudad para correr la maratón. Ranin y Judo, dos conceptos de ejercicio combinados para batir a los 42 kilómetros rivales. Si tuviéramos que competir entre nosotros, lógicamente ganaría yo. Sí, con Laura es muy difícil entrenar porque no le gusta perder ni a las canicas, entonces no acepta que le gane, por lo tanto entrenamos muy pocas veces. Sí, si hace falta sacar trapos sucios, se sacan, pero el combate lo gano yo. Unidos por Valencia, por el amor al Judo, pero bajo sus reglas. Río y es calculador en la vida y en el deporte también. Para mí es todo sensaciones, intuición. Él no, él es la princesa. No, la princesa es ella. Bueno, le encantaría a ella y a todos los que están aquí en el tatami, a todos los compañeros, les encantaría que yo pete. No podrán conmigo. La llevan clara. Ya veremos. La llevan clara. Mentalizados. Dispuestos. Llamados a ser la nueva pareja de la ciudad del running. Hoy, José Luis López nos hablará del tramo más complicado del Maratón Valencia-Trinidad Alfonso EDP. Has llegado al kilómetro 30, el temido muro. A partir de ahora se van a acentuar las dificultades. No obstante, piensa que si crees que vas demasiado lento, has de ir más lento todavía. Son algo así como alarmas que envía tu cuerpo. Si te sientes abrumado por la distancia que aún te queda, fragmentala en pequeños tramos. Recuerda que si no crees en tu propia victoria, empiezas a no merecerla. Recuerda todas aquellas pequeñas conquistas, aquellos pequeños éxitos, los momentos maravillosos que has vivido en estos meses de preparación del maratón. Tampoco pasa nada. Si andas en algún tramo, recuperarás mejor. Y sobre todo, antes de abandonar, recuerda por qué corres, cuál es el motivo. En el siguiente capítulo viajaremos a Madrid para conocer a Natalia Álvarez. Dar un paso más, un avance. Correr es no subir, es avanzar. Nuestra principiante correrá su primer maratón. Sonrisa, yo creo que la veía ver desde el minuto uno. ¡Suscríbete al canal!